Pega Brito, se pega Brito, va Bentancur con Coelho, gana el brasileño, va Abel ahora con Anthony, va Abel, esfuerzo de Abel, se pierde hacia afuera, lateral para Peñarol, viene con Aguirre Garay, lo hace Abel mismo, mano a mano con Ocampo, lleva Ocampo, marca Cristóforo, viene Ocampo, se queda con la pelota, viene hacia el medio, engancha, pierde la pelota, saca ahora Ocampo, robó el cabeza, se viene Peñarol, solo el Vasco, viene hacia el medio, saca Anthony, saca Anthony, esfuerzo de García, lo agarra y juega para el Vasco Aguirre Garay, dejó Cristóforo para el cepillo, el cepillo va a meter el centro para Abel, dejó para Aguirre Garay, el sector derecho, mete Aguirre Garay, toca para el cepillo, toca para el cepillo, va al piso, ahora pegó para mí, era el futbolista de Liverpool, sin señor, es lateral, lateral 13 minutos, 13 minutos y medio del segundo tiempo de la larga 0 a 0, va hacia Aguirre Garay, juega para el cepillo, Viene Aguirre Garay, va a buscar el tiro de esquina, 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 saque de arco, para mí era el tiro de esquina, para mí era el tiro de esquina, tan mal vi Oscar. A mí me pareció también que fue el tiro de esquina, pero línea Tarán estaba más cerca, indudablemente de nuestro puesto de trabajo, que ha dado saque de arco, cuando queda cada vez menos, y de no surgir nada, digamos, que pueda sorprendernos, da toda la sensación de que va a haber definición por penales. Bueno, ya 14, 14 minutos, va a pegarle Sebastián Britos, le pega al arquero de Liverpool, va a buscar Betancourt, va con el golpe de cabeza Coelho, salta ahora Barrios, ganó Cristóforo, viene Abel, pega la pelota, se viene el cepillo, va a buscar, enganchó el cepillo, viene Abel, 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 Abel ¡Gol! 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 De Peñarol a Abel Hernández, la última pelota del partido de la Largue. Todo Peñarol se rompe las gargantas, la pelota por el centro y Abel Hernández la joya esperaba esta pelota. El jugador elegido para esta clase de momentos se hizo esperar Abel. Vaya dice el hincha que si te tengo que esperar para estos momentos te espero la vida. Abel Hernández, minuto 15 del segundo tiempo de la Largue. Peñarol, Peñarol lo gana, lo gana lo Peñarol. Indudablemente y decíamos que hoy cuando arrancábamos de alguna manera la transmisión y presentábamos el partido decíamos que Diego Aguirre era un técnico consultanciado del equipo aurenegro. Y por estos resultados, con estas posibilidades de final, indudablemente se da en el último suspiro del partido como aquel 31 de octubre del 87 cuando Aguirre le daba el gol a Peñarol para aquella quinta libertadora de Santa América de Cali. Ahora la situación para la joya de Hernández, este futbolista que vino a Peñarol en este nuevo ciclo, que no jugaba desde el pasado 19 de agosto, más allá que los otros días, tuvo algunos minutos. Y definió en este momento, cuando tenía que hacerlo, indudablemente, en el último suspiro a los 15 del segundo de la Largue con un potente remate para avanzar a Britos y darle, seguramente, porque decíamos, si no surge nada. Bueno, surgió esto, este golazo de Abel Hernández en lo último para darle a Peñarol seguramente la posibilidad de dos finales. Vamos que vamos, el fútbol país y el pecado.